No hay segunda parte en esta discusión Lo tienes más claro que yo Ni siquiera puedo escuchar a tu adiós El vacío ya lo sustituyó El segundo asalto hubiera sido mejor Pero el triunfo sería de cartón Tanto maquillaje para el alma Ya ves, no sirvió de nada Porque no hay una sola cosa De la que te arrepientas hoy Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Vaciaste mi diario Y no perdiste el tiempo En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el alma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdonándonos tanto Fuimos tantas cosas Fuimos todo y más Fuimos risas, gritos Y ahora lágrimas Nos hemos mudado Más de una vez De la cama Al sofá Y del sofá Te duele Y es que no hay una sola cosa De la que me arrepientas hoy Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Vaciaste mi diario Y no perdiste el tiempo En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el alma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdonándonos tanto Lo tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Lo hacías de mi diario Y no, no perdiste el tiempo En reescribir lo nuestro En reescribir lo nuestro Lo tenías todo planeado Escondiendo el alma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdonándonos tanto No te duele hacerme daño No te duele hacerme daño No te duele hacerme daño No te duele hacerme daño